¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah Tutu, nadie como tutu No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy chacurrucu Yeah No hay nadie como tutu Porque no hay nadie como tutu No hay nadie como tutu No hay nadie como tutu No hay nadie como tutu